¿Sabes quién canta? A ver, ¿cómo es esto? ¿Podrás reconocer al cantante por su voz? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Este lo voy a hacer! Deberás adivinar quién es. A ver, ¿comenzamos el reto? ¡Sí, mi amor! Primer cantante. ¿Dónde me pongo para anotar para estos desgraciados? ¿Tal vez en la pantalla de Amogus? No sé, yo diría que aquí canta el de la B. ¡Ni sabía su nombre! Perdón, cada vez que escucho a Dua Lipa hago lo mismo. ¡Dua Lipa! La cantante es... ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Nunca cambies, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo! Escuchemos al siguiente. ¡Haciendo de todo! ¡Con ese pirobo! ¡De Fercho! ¡Cómo Comanche chinga con el Fercho! ¡No para de chingar con el Fercho! ¡Pones cualquier mier... ¡Pónganle Fercho! ¡Haciendo de todo! Es lo único que me sé de Fercho, pero es que habla mucho de él. Fercho. Haciendo de todo. Con ese pirobo. Se le ve la teta. ¡Harry Styles! ¡Pesones Styles! ¡La voz es de... ¡Ay, ¿de quién?! ¿Probióticos? No estoy entendiendo el comercial, está siendo muy rápido. No entendí nada. ¡Orio! Esto sí lo entiendo. ¡Ay, qué rico! ¿Se te antojó? ¡Sí! ¡Uh! ¡Malteada de Oreo! ¡No, espera! ¡Dios, a ver dónde la venden! ¡Restyles! ¡Pesones Styles! ¡Bien! ¡Es ella! ¿Emiliana? ¿Emilia? ¿Emili? ¿Emilia? ¡Es ella! También te amo, Nicky. Por favor, no te dejes influenciar por lo que acabo de hacer, Nicky Nicole. Te quiero mucho, te quiero muchísimo, te quiero mucho y te rezo. Yo veo una foto tuya, veo una canción nueva tuya y yo te rezo. Yo saco una vela, la prendo y empiezo a rezar. Por favor, no te enojes. Puedo enrolar y después de eso yo te voy a hacer cuenta. A ver. Descartemos. No es Taylor. No por nada. Descarto porque esta canción me gusta. ¡Es broma! Swift-tearings, swift-tearings, swifters, sefterings. A ver, ¿otra vez puedo escucharla? No sé. Adel. Shinga, tu madre es tu y Brandon Cooper. ¿Él? Yo. John. Él. Ah. ¡Yandel, eso! ¡Yandel, Yandel, Yandel, Yandel! Escucha la siguiente voz. Vamos a hacerlo como si no importara. Como, como si el mundo sea... ¿No? ¿No? ¿Tiago? ¿Tiago? Vamos a hacerlo como si no importara. Como, como si el mundo se acabara. En el secreto, mamá. Maluma. B. Ay, me acuerdo cuando en 2020, neta, toda la gente pensaba que yo era Maluma. Y era muy pesado porque en verdad salía a la calle. Maluma, Maluma. No, amigos, me llamo Juan. Maluma también se llama Juan, pero no soy Juan de Maluma. Soy Juan Guarnizo. Era muy, muy, muy denso. Toda la gente me confundía. Me pedía fotos. Me decían, bebesita. Si con otro pasas el rato. Yo les decía, es que no soy, amigos. En verdad, más respeto. ¿No? 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 Post Malone. El cantante es Ed Sheeran. Puta madre. Ahora el rapero. Ahora el rapero el niño. Estabas hace una semana de You are perfect, perfect tonight. Y ahora de repente rapea y con un argentino. ¿Qué vedo? D. D. Yo sé que eres esa mancha que en un momento del pasado nunca borré. Lo advirtieron de que lo... I've been on my own for long enough. Hace un... B. The Weeknd. El peor show del medio tiempo del Super Bowl. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Me... ¿Cómo te saco de aquí? Fercho. Sí. Me retiro del internet y las redes sociales, amigos. Buenas tardes a todos. Si yo en la disca pienso en ti... ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré. ¿Quién canta? Él. J. 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 X. D. ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré. Tenía el corazón partido, pero... Escuchemos al siguiente. Girl left me. My whole life came crashing. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Anon se llamaba él, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Aikon. Algo así. Es que no tengo ni puta idea cómo se ve. No es Eminem, obviamente. No es él. Yo creo que es él. El A. I'm so lonely. I'm so lonely. Puta madre. My whole life came crashing. And I'm so lonely. So lonely. Ay, yo voy a tu sonrisa, me enamora. Sí. Manuel Turizo. Piso 21. Ay, yo voy a tu sonrisa, me enamora. ¿Quién verga es PL? Me enamora, te vas a pasar a su hora. I'm so lonely. I'm so lonely. Dios mío, ¿Drake? La voz es de Drake. Menos mal. Menos mal. Bien, 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 bien. I'm so lonely. Mi más grande amor. El hombre de mi vida. El motor. De mi corazón. De mi... Eres tú, Benito. Sé. Eres tú. Cántame más de cómo tienes a muchas mujeres. Me encanta. Podría oírte todo el día hablarme de eso. Cálmate, cálmate, que estás muy acelerado. ¿Qué es eso? Eladio, ve. Cálmate, cálmate, cálmate. Tiran, deja que mate, mejor, contrólate, porque coge. Oh, el TikTok. C. Baby, baby, baby glitter. Creo que se llama. C. La cantante es Olivia Rodríguez. ¿Qué es Olivia? Pero la tiene la C. La tiene. ¿Cómo? A ver, ¿no es Carlos Vives? No es el... ¿Cómo se llama él? Chris Pratt. ¿No es Brad Pitt? No, tampoco es. No es... No es... Él. Ricky. Ricky Martin. No es Chayanne. Puede ser Juanes porque suena más o menos similar, pero es que no conozco esa canción. Voy a decir Juanes. O sea, el tono de voz se parece mucho. Vean. No conozco esa canción, ¿eh? Me gusta esa ronda. Escucha la siguiente voz. La... Las sombrillas. Rijanas. Rijanas. La voz es de... Rihanna. Se ve curiosa Selena Gómez en esta foto. Pero en plan, se nota que es una foto tomada en pleno movimiento, entonces se nota... Se nota curiosa, ¿no? La voz es de... Rihanna. Se le ve rara. Fercho. Fercho. No, espérate. No es Fercho, idiota. ¿Cómo va a ser Fercho? El Sech. Yo jugué Fortnite con el Sech. Cositas. Cositas. No sabía jugar una mierda. Fue increíble. La... Esta... Esta... A ver. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Que esta canción, ya lo comenté yo hace un tiempo, pero esta canción va para el hermano de Thor. O sea, va para Loki. Fue lo que yo leí en Twitter. Fuerte porque, pues, el tipo está muerto y esta le está cantando. Pero le está cantando en mal plan. En plan... Yo puedo comprarme mis pinches flores. Yey, yey. I'm not in the name. Además, Loki no es tan malo como para dedicarle a una canción tan fuerte. A lo mejor ella solamente vio Avengers y no se vio Thor 1, Thor 2. ¿Sabes? Yo creo que fue eso. Entonces, como que no llegó a conocer al personaje bien, mucho menos se chutó la serie. Entonces, a lo mejor se quedó con su imagen de Avengers 1, donde se ve como un imbécil integral. Pero no, dale una oportunidad, Miley. Dale una oportunidad al hermano de Thor. Me mama la rola, by the way. Oh, me gusta mucho y no tengo ni la más mínima perreida de aquí en la canta. ¿Elegante no es? ¿Elegante? Elegante. Elegante, no me peguen. ¿Qué es Michael Jackson? ¿Cómo no voy a reconocer la voz del siglo? ¿Cómo no voy a reconocer al cantante de una generación? Al compositor, cantante y artista del año y del milenio. Al mayor talento musical desde que nos dejó Freddie Mercury. Nada más y nada menos que Camilo. Me mama, pero no sé quién la canta. Voy a decir que la canta él. B. John. Este se llama John Marston. B. John Marston. A REMA, perdón. Es que le dicen John Marston. Ariana Grande. La cantante es Taylor Swift. ¡Ay, qué bruto! Bruno. Bruno Mars. Me mama Bruno Mars. Dato curioso que no mucha gente sabe. Me mama Bruno Mars. Está en los... Me mama. Una de mis canciones favoritas de toda la vida es Sobtown Funk. Me mama esa rola. Comentarios. ¿Qué podemos hacer? Voy a ver videos de Play Quiz. Sí, haz el quiz de Bizarrap. Tienes que completar sus canciones. Está guapísimo. Lo digo en serio. ¿Cuál es la palabra faltante? Beba. Es la recomendación del año. Dime, beba. Divina por su risa, eh. Bueno, ¿por qué me quedo viendo esto? ¿Aparezco? No. Dime, beba. Dime, beba. Dime, beba. Dime, beba. Dime, beba. Dime, beba. Dime, beba.